¡Hola Tattoo Players! Bueno amigos, ya llegó el erizo azul que estábamos esperando en los spoilers y en el último video que les hice comentarios. Vamos a ver de qué manera llegaron todas estas adiciones. Acá en la tienda de PekkaXD vemos que llegó el paquete de erizo azul, la mejor oferta. Vemos que tiene un costo con dinero real. Vemos que contiene a la mascota, este erizo nuevo como Sonic y 5 mil monedas del juego por dinero real. En la Navidad Increíble este paquete ya estaba igual que el dragón luminoso del Glitch, su nave igual, el conjunto, la casa y el poder del tigre de agua. Acaba de llegar también estos outfits, estos ítems y la mascota con gemas del juego. También el festival del dragón chino, también estos ítems y la mascota y todo lo demás también con un costo con gemas. Y acá en el conjunto encantador podemos observar en las ofertas de las mascotas que vuelve a aparecer el erizo azul, pero con un costo con monedas del juego. 15 mil monedas. Y vemos que tiene esta nueva simbología que significa que necesitamos 13 mascotas iguales para poder hacer la fusión y que sea montable. Y en el caso de otros, por ejemplo acá el Triceratops, pues vemos que aparece de manera de que con gemas al comprarlo ya automáticamente la mascota es montable. Entonces esa es la diferenciación, recuerden, es la nueva simbología para tener un orden con las mascotas y saber de qué manera hay que hacer fusión y de qué manera ya es montable. ¿Correcto? Ok, está entonces con gemas y entonces este erizo azul con monedas del juego. Bueno, acá vemos las otras mascotas que llegaron también con gemas. Vemos que estas son especiales. Son las anteriores ediciones de la de Admin y de la de Nimda junto con la del Glitch. Bueno, recuerda, la P2T3 igual, ok, bueno, estas ya adelgaron también. Y el conjunto de los Pet Bots y de los dinosaurios, todo lo demás sigue intacto para los que quieran adquirir estos paquetes. Bueno, además de esto, pues vamos a fusionar entonces a esta nueva mascota del erizo azul para ver qué es, cómo es montable y qué efecto tiene. Recuerden que estas mascotas tienen un poder singular que llama la atención. Entonces, si vamos al desfile de mascotas, ahí podemos acelerar el proceso. ¿Cuánto? Jugando. Recuerden que cada tres veces se va acelerando la fusión de la mascota y el crecimiento también. Entonces, si jugamos en total nueve rondas del desfile de mascotas, nosotros podemos ya prácticamente tener evolucionado a esta mascota. Entonces, después de eso, tendremos que jugar otras nueve rondas para la siguiente mascota y después otras nueve rondas para la tercera mascota. Y como vemos aquí, poder hacer la evolución. Hola, amigo. Poder hacer la evolución de esta mascota que vamos a mostrarles ahorita más o menos de qué manera queda y cómo se ve. Miren, vamos a sacarla aquí y vamos a observar de que ya está evolucionada. Yo ya la crecí y quiero que vean más o menos cómo se ve y qué es lo que hace. Está bastante genial. A mí en lo particular me gustó mucho. No sé si va a llegar otra más. Acá la tenemos. Ok, y vemos que tiene este efecto como de rayos más o menos como el efecto que tiene Sonic y que también deja estos como espinitos que suelta al correr. Vamos a hacerla montable. Vamos a montarnos en ella y vamos a ver que miren, deja. Está genial, me gustó. Deja estos espinos en su camino y además de este efecto que tiene, que es obviamente como de rayos, que tiene también la mascota del Sonic. Está muy bonita la mascota, la verdad. Está increíble. Qué bueno que llegó por monedas. Y de hecho yo lo comenté en el anterior video. Si viene por monedas del juego, estaría excelente. Y si viene por gemas, pues bueno, es la idea de juntar las gemas y las monedas con las misiones diarias para poder adquirir estas oportunidades. Y si venía con dinero real, pues bueno, los que quisieran comprarlo también lo podrían comprar. Entonces es una excelente opción. La tenemos aquí. Es de la mascota de tipo Sonic, el erizo azul acá en PKXD. Bueno amigos, esto está excelente. Vamos a estar pendiente de todo lo nuevo que pudiera llegar. Y si les gustó el video, pues denle like, suscríbanse y activen la campanita para que siga llegando más información como esta. Nos vemos amigos. Hasta la próxima.